Buenas noches. Nuestra comunidad cree que aquí podríamos encontrar un sitio donde estar a salvo, por lo menos durante un tiempo. Algunos de los nuestros han ido a investigar en busca de suministros y tendríamos como refugio el castillo. ¡Vale chicos! ¿Somos un equipo o no? ¡Sí! ¿Somos una comunidad? ¡Sí! Bien, porque para ser una comunidad hay que trabajar juntos, permanecer juntos. Solo así conseguiremos sobrevivir. Chicos, chicos, he venido directamente del habitamiento. He conseguido una mochila y una carta. Ahora voy a leer. Soy la alcaldesa de Berlanga. Escribo esta carta antes de escapar del pueblo y empezar una vida de nómada. Rezo por que esta carta no caiga en malas manos. Y si así fuera, he de decir que hemos dejado suministros de todo tipo escondidos por el pueblo. Siga al pie de la letra nuestras instrucciones y podrás conseguirlos. También he encontrado la llave de un almacén. Está en la calle Bajada de Albodeo. Dejar allí todas las suministras que encontréis. Hay que buscar los suministros, redirigirlos todos al almacén. Yo me quedaré en esta plaza. Si aparecen zombies, intentaré no alejarme demasiado. ¡Papá! Esperaos conmigo, esperaos conmigo todos por detrás. ¡Felicen! ¡Falditos sean para aquí todos! ¡Falditos! Cuidado, cuidado. Sí, te seguimos, te seguimos, capitán. Yo soy rápido. Creo que puedo echaros un cable. Si te das conmigo, aceptados, aceptados. Vamos a hacer consenso. Hay que pensar, hay que pensar. ¿Tenéis alguna idea por dónde empezar? No. Sí. Ah, sí, para el almacén. En el almacén no sé lo que hay. Sabemos que tenemos la llave. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tranquilo, quedando. No, no, no. No, no, no. Chico, los que nos protege. No, tranquilo. Tú has decidido a tu seguridad. ¿Pero quién nos protege? Eh... ¡Eh, eh! ¡Vamos, venid! ¡Venid! ¡Vamos, venid! ¡Vamos, venid! ¡Vamos, venid! ¡Eh, eh! ¡Salid de aquí! ¡Salid de aquí rápido! ¡Eh! ¡Ah! ¡Puede! ¡Profuélo! ¡Puede! 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 ¡Habla! ¡Ha caído rápido, chicos! ¡Ha caído rápido! ¡Puede! ¡Aaah! Oh ah 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 ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡H Text evolucionando ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú sabes dónde podemos ir ahora? Vale. Sobre Nicanor, según lo que me ha llegado, deberíais buscar en la calle Leones con Santa Catalina. Sé que por ahí me han encontrado. Creo que no es la primera vez que me llega el hombre a mi cama. ¿Y ellos? Leones con Santa Catalina. ¡Suscríbete al canal! con... Alejandra. ¿Qué calor? Creo que es un vecino que ha ido con la nota. Te puedo dar el segundo justo. Tengo que hablar contigo. Me he mandado una contigo. Cuidado, cuidado. Vamos a hablar contigo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Especimos a encontrar otra nota que nos manda la vuelta a la Martien. para el conductor ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Qué coño! ¡Ana! Y como veis, pues está en todo el pueblo, infectado de zombies, de hordas, de fetas, y como veis, pues está en todo el pueblo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Habrá visto alguno? Sí, de hecho les estaba buscando, pero... Sí. ¿Estaba él solo? No estaba él solo, les estaba buscando. Se ha quedado conmigo hasta que nos han atacado y nos hemos dispersado. ¿Y saben más o menos para dónde han oído o algo? Sí, la última vez que le he visto estábamos en esta calle de aquí. Pero ahí nos han atacado y no sé a dónde se han ido. ¿Y sabes si hay muchos infectados aquí por esta zona, de la plaza y demás? Por aquí han pasado varios, pero la verdad es que me han dicho que está bastante problemático. Nosotros hemos visto a unos cuantos y hemos visto a uno de sus compañeros, porque está allí en la fuente y no sé. Allí, en la fuente. Acerca de ahí. Ahí hay uno. O sea... Yo sé. ¿Y usted me ayuda con algo? Sí. Yo lo que necesito es asegurar suministros de agua y comida. Eso puede empezar. Y... Si fuera posible encontrarlos, más fácil. ¿Ustedes con quién han hablado? ¿Con quién han estado? No, de momento hemos... Cuando ocurre lo de la plaza y demás que han entrado todos los infectados, hemos ido con un rápido que nos ha hecho allá y ha sido atacado, infectado. ¿Qué? Sí, infectado. Sí. Había un montón de gente... ¿Qué tienes volada llamar porque es un carro que te gusta? Bueno, pero cualquier cosa puede ayudar. En realidad, vamos buscando suministros. Acérdomos agua, comida y armas. Vale. ¿Habéis encertado o no? Sí, está corriendo. Se me quitaron ahí buscando. Vale, está bien. Ya, no se lo sé. Pero hay que sacar tiempo, ¿no? Ah. ¿Aí te has parado en concreto? Ah. 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 ¡Ahhh! 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 Este es el inicio de las tomas falsas. ¿Quién va a morir aquí? Tú. ¡Ahhh! ¡Qué asco! Es verdad. Así que voy a dar un poquito de color. Pero mucho es como echarme las manos. Los muertos deambulan quitándoles la vida. Enfrentarse a ellos es la única salida. El virus está en las calles, bares y bancos para combatir esta mierda. Llegaron los de blanco. No luchamos, simplemente los esquivamos. Si jugamos en equipo, ya verán que lo logramos. No todo es velocidad, ni tampoco agilidad. También usa el sigilo como el DJ Elvinilo. ¡Ahhh! No. No.